Yo quiero salir de este lugar renovado por tu presente Yo necesito, yo necesito Muchas veces yo quise vendir Dejarlo todo atrás y salir corriendo Suelta la espalda y ya no va a tardar Vuelve mi alma a mí un fuego que ardía Muchas veces yo quise que no puedo Con esto puedo, Señor, que me está diciendo Pero por dentro, dígale Yo por dentro, el fuego del cielo Sigue peleando y no te detengas Si no hubiera sido por el fuego ¿Dónde yo estaría? Si no hubiera sido por el fuego Que mi alma ardía Si no hubiera sido por el fuego ¿Dónde yo estaría? Si no hubiera sido por el fuego Que mi alma ardía Yo necesito desde el fuego 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 Si no hubiera sido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Si no hubiera sido por el fuego, ¿qué mi alma allí? Dígale, si no hubiera sido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Si no hubiera sido por el fuego, ¿qué mi alma allí? Yo necesito el fuego, yo necesito el fuego, yo necesito el fuego. Dígale más fuerte, yo necesito el fuego, yo necesito el fuego. Yo necesito el fuego, yo necesito el fuego. Dígale más fuerte, 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 yo necesito el fuego. Yo necesito de este juego, yo necesito de este juego, yo necesito de este juego. Yo necesito de este juego, 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 yo necesito de este juego. Iglesia, yo necesito estar en la iglesia, que mi alma alquil, que se conlleva la noche. Yo necesito estar en la iglesia, que mi alma alquil, que se conlleva la noche. Yo necesito estar en la iglesia, que mi alma alquil, que se conlleva la noche. Yo necesito estar en la iglesia, que mi alma alquil, que se conlleva la noche. Yo necesito estar en la iglesia, que mi alma alquil, que se conlleva la noche. Yo necesito estar en la iglesia, que mi alma alquil, que mi alma alquil, que se conlleva la noche. Yo necesito estar en la iglesia, que mi alma alquil, que se conlleva la noche. Yo necesito estar en la iglesia, que mi alma alquil, que se conlleva la noche.